Miren como estoy temblando Se pasaron de la raya No cumplieron el trato No tienen palabra Son unos hijos de la chingada Y no me asustan sus amenazas Quiero que les quede claro Lo que digo se respeta Sea bueno o sea malo Si no a la buena pues a chingadazos Es que me ven tranquilo Y se confunde bola de perros A ver que piensan cuando ejecute A los primeros Es que ya me cansaron Con tantas cosas, tantas caladas Y a uno por uno voy a ir tumbando Toda la manada Arriba Paxingal Michoacán compadre No sabían que era mi gente O total es valio madre Ya se pasaron de vivos Pero conmigo se topan Voy a mandarlos a chingar Voy a mandarlos a chingar su madre Es que me ven tranquilo Y se confunde en bola de perros A ver que piensan cuando ejecute A los primeros Es que ya me cansaron Con tantas cosas, tantas caladas Y a uno por uno voy a ir tumbando Toda la manada Y a uno por uno voy a ir tumbando Y a uno por uno voy a ter Que yo endrap які En trago En trago Pero en trago medio Tengo en trago Yo no sé Yo no sé Yo no sé Jeje de